En este canal de Tumbola Cerca en YouTube, un breve deportivo. Las informaciones nacionales e internacionales más calientes y de último minuto, solo en este canal. Breve informativo deportivo con Agustín Sedeño. ¿Qué pasó ayer en el béisbol? En su noveno fin de semana, ¿cómo iniciaron las series? Tenemos que el primer partido entre Caribe Norte y Ginoteca quedó 4-3, ganó Caribe Norte. Los Dantos le ganaron a Boaco 3-2, hubo un knockout en seis episodios. Revisemos qué fue lo más importante en ese knockout. Bueno, la victoria fue para Claudio Hernández, perdió Luis Arquín. Pero en el bateo hay que destacar Jonrón de Benjamín Alegría, Jonrón de Omar Mendoza, Jonrón de Willard Rayo, Jonrón de Leonardo Ortiz y por Boaco Lester Arguello conectó de cuadrangular. Ese fue el primer partido, el triunfo de los Dantos con marcador de 13-2. Granada le ganó 6-4 a Madrid, sigue Granada con un gran dominio en esta primera vuelta. Los Tiburones, Kenny Cruz consiguió la victoria. León, León le ganó al equipo de las Minas 4-0. ¿Qué fue lo más importante en ese primer juego? Bueno, que Junior Telles ganó y que además de eso Junior Telles metió 4 ponches, o sea que llegó a 1.002 ponches, porque le faltaban 2 para los 1.000 que los consiguió en el segundo y cuarto episodio respectivamente. Ya está en 1.002 ponches Junior Telles, notable labor de 7 innings, 7 hips sin carrera, 4 ponches, no dio base, 0-92 la efectividad para el lanzador Junior Telles. Gana León el primer juego. Gino Otega, el segundo juego lo gana Caribe Norte 6-0, o sea que esa serie va empatada a una victoria. Zelaya Central cayó ante Matagalpa con marcador de 6-3 el primer juego. Los Dantos ganan el segundo juego 9-4, o sea que 2-0 la serie y juegan hoy a las 3.30 de la tarde en el Soberanía el juego 3-4. Granada le ganó el segundo juego a Madrid 2-3, la serie va 2-0, juegan mañana, juegan hoy, perdón, en Granada a las 3 de la tarde, doble juego. San Fernando le ganó el primer juego a Caribe Sur, ayer 16-6, Honrón de Renato Morales, su número 120 en su carrera, esa fue la primera victoria. Esteli le ganó el primer juego a Chontales 5-3. El Boer le gana el primer juego a Río San Juan, 5 carreras a 2. León le gana el segundo juego a las minas, esta vez por blanqueada 1-0. Veamos quién fue el artífice de esa victoria. Fidencio Flores, que tenía rato de no ganar. Qué cosa más extraña, que apenas León sacudió la rama, el equipo de León están socando. Entonces perdió Bismar López y Fidencio, que no había tenido una buena temporada, logró el triunfo. Siete episodios para Fidencio de cuatro hips sin carrera. Once ponche metió Fidencio, qué bárbaro. Once ponche le metió a las minas Fidencio Flores. Y de esa manera, los Leones van arriba en la serie 2-0. Sigamos con el resumen de ayer en el béisbol de primera división. Zelaya Central le ganó 9-4 a Matagalpa. Y la serie está empatada a una victoria. San Fernando perdió el segundo juego ante Caribe Sur en Laguna de Perlas, 5-0. Y hoy, en un rato, comienzan los partidos el 3 y el 4. Chontales le ganó a este league el segundo juego 5-4. Estaba ganando este league y ganó Chontales. Y la serie está empatada a una victoria. Van a jugar hoy en este league los juegos 3 y 4. Finalmente, el Boer ganó el segundo juego. Estaba perdiendo el Boer 6-5 en el cierre del sexto inning. Cuando vino el derrumbe del picheo de relevo también de Río San Juan. Y el Boer gana 9-6. El Boer gana sus dos partidos. Y juegan hoy, en un rato, a las 9 y 30 de la mañana, en Tipitapa. Los juegos 3 y 4 en esta serie que termina hoy. China Andega, que estaba contra Riva, reanudan hoy en Riva los juegos 3 y 4. Y Granada, perdón, y Carazo, que está contra Nueva Segovia, también reanudan hoy los partidos 3 y 4. China Andega es líder con 27 victorias, 7 derrotas. Granada y Caribe Sur están empatados a un juego del primer lugar. Y hoy podría darse un interesante empate, si esto continúa a como va. Matagalpa y Chontales empatados en el cuarto lugar con el Boer. Triple empate en esa posición. Celaya Central y Danto están empatados en la séptima posición con 21 y 13. El Rivas cayó al noveno lugar con 20 y 14. Pero hay dos juegos que hoy pueden permitirle al Rivas acercarse. San Fernando en la posición 10 con 19 y 15. Esteliz con 18 y 16. León ya se puso a un juego de la clasificación directa con 17 victorias, 17 derrotas. Gino Teng en la posición 13. Caribe Torte en la posición 14 empatado con Carazo con 13 victorias, 21 derrotas. Boaco en la 16. El equipo de Madrid en la 17, igual que Nueva Segovia. En la 19, en las Minas y en el 20, Río San Juan, que cayó dos veces hoy, ayer, frente al equipo del Boer. Así está la tabla de posiciones. Hay estadísticas impresionantes, como la de Benjamín Alegría, que lleva cinco juegos seguidos pegando de cuadrangular Benjamín. Tiene siete honrones. Vamos a acercarnos. Ahí está. Siete honrones Benjamín. Empatado con William Vázquez. El líder es Jackson Mairena, que metió dos honrones en el juego de ayer. Tiene 14 honrones Jackson Mairena. Se lo metió a Chontale. Y tenemos de líder de bateo a Sandy Bermúdez con 457. Seguido de Marvin Martínez, 415. Harvey Gutiérrez, 406. Cheslor está con 405. Empatado con Keison Dufis. Ahí están los principales lideratos. En empujada de John Rimmie con 36. Y Axel Mairena, 35. En un interesante duelo por el liderato de carreras empujadas. Tenemos para el día de hoy. Hoy a las 9 y 30 de la mañana comienza el doble juego León Minas. A las 9 y 30 también Ginoteca, Caribe Norte en Puerto Cabezas. En Matagalpa comienzan a las 9 y 30. Celaya, Central, Matagalpa. El Bóer en Tipitapa a las 9 y 30 de la mañana. A las 10 de la mañana juegan Masaya, el San Fernando, Caribe Sur en Laguna de Perla. Chinandega y Rivas comienzan a las 10 de la mañana su respectivo partido. Doble juego. Mientras que tenemos a los Nantos que jugarán a las 3 y 30 de la tarde contra Boaco. Así va a estar la situación en los partidos de hoy domingo para terminar el calendario. Carazo y Nueva Segovia comienzan hoy a las 3 de la tarde. El primero del doble juego. Estos van a estar en Estadio Glorias del Béisbol Segoviano en Ocotal. Denle un like a nuestro programa deportivo, a este breve informativo del Pomares. Denle like. No se enrede que aquí está la información fluida, precisa de lo que está pasando en el béisbol nacional. Estadio Glorias del Béisbol Segovia